Atar, o sea, en el griego sería deo, ¿no? Que quiere decir encadenar, sujetar, ligar. Como muchos lo conocen ya en el castellano, que están diciendo te ato, te encadeno, ¿no? Bueno, o sea, lo que están diciendo en el griego sería deo, ¿no? Y la palabra que se encuentra que dice desatar es luo, ¿no? L-U-O, y que dice aflojar o soltar, ¿no? Un amarra o atar. Bueno, hasta ahí bien vamos porque mucho entendemos el concepto de esa de atalar. O sea, pero quiero que ustedes mucho, o sea, que ahora que puedan estar iluminados, o sea, y puedan fijarse bien que acá la palabra está hablando sobre el hermano que peca contra el niño. ¿Cómo perdonar, hermano? En ningún momento acá está diciendo que se nombra el demonio, ¿no? Acá no se nombra demonio, acá no se están nomando potestades. Como viene la Biblia, sí, dice que nuestra lucha no es contra carne, señor, sino contra el principado. Pero a eso no vamos a tocar ese tema ahora. Pero ahora estamos tocando este contexto, ¿no? Es como nos enseña la hermenáutica, que nos enseña a estudiar todo el contexto. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Y acá lo que se está hablando es cómo perdonar a un hermano, ¿no? Por eso lo que está diciendo acá es que cuando los miembros de la iglesia pecan y se arrepienten, la iglesia debe desatarlo, ¿no? Que se lo puede perdonar. O sea, se lo puede perdonar para que pueda de nuevo adentro estar la persona. Y es decir, que se lo restaure de nuevo la congregación o con los compañeros de nuevo para que deban tener de nuevo comunión, ¿no? Que le habían perdido, ¿no? Pero cuando no, cuando dice que deben atarlo, es decir, que se los remueve, ¿no? Se los remueve de su puesto, ya sea un pastor o sea un líder. Es removido, ¿no? Es desatado, o sea, y se los saca. Porque esa persona no está siendo de ejemplo en esa congregación. Esa es la idea. Se podría seguir hablando más sobre este tema. Pero la idea para que tengan es esa. No, quiero profundizar un poco más para que ustedes, quizás, muchos que quizás no estén asociados con el estudio de las palabras, o sea, las escrituras griegas, o se puedan estar quizás complicando un poquito, ¿no? Pero la idea es esa, que para que puedan llegar, vayan teniendo noción. Bueno, acá voy cerrando ya este estudio. Vamos a seguir haciendo otros estudios más. Pero fíjense que acá lo que se estaba haciendo era perdonar, ¿no? ¿Cómo perdonar? Esa era la idea. Bueno, hermanos, que espero que tengan, que sean bendecidos en toda riqueza espiritual, ¿no? Y no como muchos están enseñando la riqueza material. Bueno, que Dios los bendiga.